No ha hecho ninguna otra comunicación, naturalmente horas, y por lo tanto se han abierto todas estas preocupaciones que se han abierto todas estas preocupaciones que se han abierto todas estas preocupaciones. Estoy oyendo noticias de los príncipes, de la reina, compro mis revistas de hola donde aparecen. Es interesante la vida de estas personas, pero después miren de muchos años, 70 años en el poder, me estoy dando cuenta, y pues ya murió la reina Isabela que más tiempo duró, ¿verdad? Con su corona, su reinado, y ahora va a pasar al príncipe Carlos. Pues qué triste, triste porque pues es una persona muy conocida y que siempre por una cosa u otra las vemos en las noticias, ¿verdad? Pues que descanse en paz la reina Isabela. Aquí viendo las noticias. Últimas noticias en Inglaterra, ya llegó el príncipe Carlos ahí al palacio en Londra. Bueno, es triste, pero ahora es el nuevo rey saludando a la multitud. Vamos, vamos, ahora el nuevo rey y su esposa. Interesante, ¿verdad? Todo esto que está pasando. y entró a su palacio después de ver todas las muestras de cariño que la gente de ahí de Inglaterra llevaron sus ramitos de flores para honorar a la muerte de su reina la reina Isabel que después de 70 años de reinado ahora Dios ya la recogió en su seno la llamó a su lado a la reina Isabel en paz descanse y entraron, ahora va toda su seguridad atrás de él siempre es interesante todas estas noticias de reyes y reinas de Europa ayer estaba viendo las noticias y también dicen que el sepelio va a durar 10 días a partir de hoy 10 días un día después de que murió 10 días porque como duró muchos años en el poder solo van a tardar más tiempo en despedirla miren cuánta gente bueno es muy difícil que ellos vean yo sí lo vi entrar, caminar en frente de las flores y ahora sí entró a su palacio allá arribita se ve la bandera media hasta creo que dijeron que iban a estar tres días de duelo duelo nacional y pues hasta acá nos llega verdad esas cosas noticias mundiales es triste pero bueno ya es el destino que todos tenemos un día llegar al lado de Dios nuestro Señor en este momento sí ya